¡Natural! ...como campo cortos y primer bate. La perdió Severino. Tuvo tiempo de hacer out en la inicial a Westbrook. Primer out del inning, viene a batear. Sí, en fracciones de segundo. Ahora hacia la banda contrario, batazo peligroso. No llega a ninguno de los jardineros, la pelota se proyecta a lo profundo. Santander de tercera hacia la goma. No puede hacer el disparo de Humboldt. En fin, había pocas probabilidades de todas maneras. Y anota Anthony Santander con un doublé. Confió en sus piernas y por eso anotaba igualmente. Línea por toda la raya del jardín derecho va a anotar fácilmente O'Hare. Hacia la segunda, Cedric Mullins y llega cómodamente. Están bombardeando a Luis Severino. Menores Grayson Rodríguez. Por tercera no puede Donaldson. La pelota imparable a la izquierda. Va hacia la segunda y se va requieto allí Westbrook con otro doblete. El tercero del inning para Baltimore que ya tiene cuatro. Roletazo a la mano derecha de Torres. No llega la pelota, pasa al jardín central. Viene otra para la goma. La quinta de Baltimore. Línea que no puede atrapar Volpi. La tropezó. Pero luego hizo contacto con la grama. Una más para Baltimore. Clark Smith. Otro imparable de O'Hare. Vienen dos más para la goma. El tiro desviado y anota en carrera también. El corredor de la segunda. Van siete en el inning. El juego ocho a cero. Atazo de línea hacia la derecha. La pelota queda incogible. Viene una más para la goma. Olvídenlo. Guadrangular de Gunnar Henderson. Qué clase de jornada está teniendo el novato de los Orioles. Demasiados. Por la izquierda. Directo al guante de Kainer Falefa. Se monta Rossman. Y anota en carrera. La número trece de los Orioles. Elevado de sacrificio de Ryan O'Hare. Su cuarta remolcada del encuentro. Primera vez que es barrido. Tampa Bay en su casa en esta campaña. El tercer out del inning. Falla Donaldson y termina el sexto de los Yankees. Seis completos por IBC. Baltimore está dominando ampliamente el juego. Trece a cero. Están haciendo dos carreras anti-Arizona. Por primera tiene Lemay-Hugh en segundo un out. El tiro a primera. Quieto. Forzado en la intermedia. Adelfia, Miami. Machucón baja a Basardo. Y retira en primera a Lemay-Hugh para el tercer out del inning. Se terminó el juego de pelota. Victoria. Amplia. Contundente. De los Orioles de Baltimore. De 14 carreras por una sobre los Yankees de Nueva York. Un despliegue de 20 imparables.